Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes, gracias por permitirnos acompañarlos para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República. Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso. ¡Gracias! Durante un debate de control político realizado en la Comisión Sexta del Senado, se revisó el estado de la Asociación Público-Privada para la Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena. Avanza un contrato público-privado, APP, con el fin de recuperar la navegabilidad del Río Magdalena. Un balance positivo para el país cuando el Congreso de la República, en sus competencias, en sus facultades y en su sabiduría, examina con el Gobierno Nacional el avance en los proyectos de infraestructura. Lo que el señor Presidente de la República nos ha pedido a través del Plan Nacional de Desarrollo, Legalidad, Emprendimiento y Equidad. La Federación Nacional de Navieras, FEDENAVI, hizo presencia en el debate sobre el estado de la APP, buscando mejorar las condiciones de la vida de la población. Fue una jornada muy buena para el país. Pudimos explicar en detalle lo que es la APP del Río Magdalena, la nueva visión que la señora Ministra y Cor Magdalena les dio, y vemos cómo esa nueva visión va a generar un impacto importante debido a que se van a condensar las inversiones en las zonas donde podemos generar más desarrollo y aumentar la competitividad del país. Esta APP cuenta con el apoyo, asesoría y seguimiento del Instituto Humboldt, entidad orientada a la investigación científica sobre la biodiversidad. El Instituto Humboldt ha hecho un trabajo de la mano con Cor Magdalena que queremos destacar y que viabiliza muchísimas de las propuestas que se han hecho durante los últimos meses para disminuir el impacto que pueden tener las obras, incorporar a los pescadores y a las comunidades locales y desarrollar un programa de monitoreo adecuado para los próximos años. El senador del Partido Liberal manifestó su preocupación sobre el tema. Buscamos que la navegabilidad del río Magdalena sea una realidad. Todos los gobiernos, se podría decir prácticamente, que han sido indiferentes con nuestra arteria. Este proyecto de navegabilidad del río le generaría millones y millones y millones de beneficios a Colombia. Se espera que la presidencia en unión con el Congreso de la República den viabilidad a la ejecución de este magno proyecto. Esta semana el tema educativo fue noticia en la Comisión Sexta del Senado, pues algunos integrantes de esta célula legislativa consideran que en Colombia se hace inminente elevar el nivel de educación en niños, jóvenes y docentes. Ahora los cerebros fugados que se han preparado en el exterior podrían tener facilidades en el trámite que permite la convalidación de sus estudios. Este y otros beneficios brindará el proyecto de ley Movilidad Académica, el cual es de la autoría de la senadora Ana Paola Agudelo. Bueno, primero que todo es muy importante porque nos lo han solicitado los mismos colombianos que regresan al país con sus estudios desde otras universidades y se les vuelve todo un trauma con validar su título, procesos que tardan más de un año, que les llegan a costar hasta más de un salario mínimo y que por supuesto pues esto desincentiva el retorno de esos cerebros fugados que en algún momento se llamaron así. No obstante, el gobierno nacional brindará las suficientes garantías a aquellos estudiantes que aporten su conocimiento profesional al Estado colombiano. Que busca el proyecto precisamente incentivar que el estudio en el exterior pueda ser convalidado al interior de Colombia, que quienes retornan puedan hacer un proceso fácil, pero sobre todo muy claro que tengan la claridad y la tranquilidad de que lo van a poder homologar. Buscamos incentivos para quienes van a salir como estudiantes, que tengan unos convenios con las aerolíneas y puedan tener descuentos, que aquellos que van con visa de estudiante no paguen el impuesto de salida del país, genera en ellos motivación para poderse incapacitar más. Y desde luego esto es un gran aporte para el país, porque son profesionales que se especializan en algunas ramas, que nosotros seguramente acá no tenemos algunas de ellas y que le van a poder aportar al Estado colombiano. Seguidamente, la Comisión Sexta del Senado aprobó la iniciativa que busca brindar beneficios e incentivos para los empleados de las áreas administrativas de aquellas instituciones educativas en zonas de difícil acceso. El senador Besaile Fayad considera que un buen número de personas podrán beneficiarse en el momento en que finalmente el Congreso de la República dé su aprobación a este proyecto de ley. Claro que quedo satisfecho porque esto se están beneficiando aproximadamente 5.078 empleados del área administrativa de las instituciones educativas que se encuentran en zonas de difícil acceso en Colombia. Esto es muy importante porque le estamos dando el reconocimiento a los docentes, ellos tienen el derecho a la igualdad, también tienen derecho a este incentivo que puede dar los entes territoriales al área administrativa que hacen parte de la calidad de la educación, de la buena calidad de la buena educación que se le pueda dar a los niños de Colombia. Para el congresista es necesario que las cifras de niños y personas beneficiadas pueda crecer en pro de un mejoramiento permanente, ya que así el sector educativo podrá fortalecerse y sin duda esto permitirá que haya una mejor calidad de vida. Es decir, que de acuerdo a esto estamos atendiendo a casi 1.800.000 niños que se encuentran en zonas de difícil acceso en Colombia. Por su parte, el senador Horacio José Serpa recalcó la importancia de elevar los niveles de educación a través del proyecto de ley que pretende generar la creación de programas de becas, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad investigativa en los docentes de educación superior. Un programa que se crea para que los docentes de las universidades públicas puedan acceder a estudios, a estudios superiores. Solamente el 11% de los docentes de las universidades públicas tienen doctorado, el 47% tienen maestría. Queremos que cada vez se capaciten más. Entonces se crea un programa en donde los privados son los que van a impulsarlos, financiarlos, y estos señores adquieren un conocimiento y después tendrían la obligación de prestar 5 años en universidades públicas las transferencias de ese conocimiento. La iniciativa busca que el sector privado pueda financiar económicamente el proceso de preparación académica de los docentes de universidades públicas que ingresen a estos programas. En consecuencia, el proyecto ofrece distintos beneficios y garantías durante el tiempo que dure el proceso académico. Al respecto, el legislador nos contó. Y entonces, estos programas van a beneficiar a miles, a cientos de profesores de educaciones públicas que quieran capacitarse. Si yo no tengo la posibilidad de tener hoy en día una maestría o un doctorado porque no cuento con el financiamiento, con los recursos para hacerlo, pues mediante este programa que van a financiar, insisto, los privados lo van a poder hacer. Vamos a ver algunos mensajes institucionales y regresamos con más información del Senado de la República. Es el momento de ser protagonistas. De ser veedores de nuestros recursos. De respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental. De unirnos como colombianos para derrotar la corrupción. De trabajar por la paz y la justicia social. De generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. La ANTV implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia. Con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL. Iniciativa del Ministerio TIC y Fenas Call. Ahora con el apoyo del centro de relevo tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTV volverá sus canales de atención más accesibles garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. Las comisiones primeras del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de ley que levantaría la prohibición que tienen los entes territoriales para realizar convenios interadministrativos con entidades de orden nacional. Las comisiones primeras de Senado y Cámara en sesión conjunta aprobaron en primer debate el proyecto de ley que pretende levantar la prohibición que tienen los entes territoriales de celebrar convenios interadministrativos con entidades del orden nacional durante los periodos de ley de garantías. El senador Fabio Amin, ponente del proyecto de ley, respondió a las observaciones que realizaron los congresistas durante la sesión conjunta y explicó. Se pretende modificar el parágrafo del artículo 38, que fue la ley que se desarrolló luego del acto legislativo que permitió la reelección presidencial inmediata. Solo se habilitó de un acuerdo de convenios entre las entidades territoriales y el gobierno nacional. De ser aprobado este proyecto de ley por las planes de Senado y Cámara, se flexibilizaría la prohibición de celebrar convenios interadministrativos entre las entidades territoriales y el orden nacional. El objetivo de esta modificación recae en que las entidades territoriales muchas veces ven obstaculizada su gestión para celebrar convenios. Pasa a conciliación el proyecto que mejora la calidad del aire. Esta ley busca proteger y garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente sano, imponiendo restricciones a las emisiones contaminantes de fuentes móviles. Este proyecto busca regular y controlar los niveles máximos de emisiones para vehículos con motor de ciclo diésel que circulen por el territorio nacional. Los senadores nos explican los alcances de la iniciativa. Desde ahora va aminorando a través de un diésel diferente las emisiones que hoy se producen y sucesivamente de 10 a 20 para perfeccionar o culminar con este mecanismo para tener un ambiente sano. Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín, ya ha decretado alertas amarillas en materia de contaminación del aire por las emisiones de CO2, especialmente del transporte. Por lo tanto, el Congreso de la República y la Comisión Quinta del Senado y Cámara han promovido prácticas menos nocivas y menos contaminantes en tema de transporte y ahora se aprobó una regulación para estar dentro de los rangos de contaminación, rangos internacionales con referencia a Europa para la utilización de combustibles, especialmente el diésel. Asimismo, la senadora Angélica Lozano resaltó la importancia de este proyecto para la salud y el medio ambiente. Obligamos a Ecopetrol, que hoy emite un diésel de 30 micropartículas, a bajarlo a 15 micropartículas en 2023 y a 10 micropartículas en 2025. Esas micropartículas son las que enferman, contaminan el ambiente y afectan las vías respiratorias. A los que venden carros y motos y, obvio, a los que compran, los vendedores en el 2023 de carros, todos tienen que ser tecnología Euro 6. ¿Eso qué es? Es un estándar mucho más alto de lo que tenemos, que implica que las ensambladoras, las importadoras se adapten en estos cuatro años para que ofrezcan en el mercado una mejor tecnología Euro 6, que es lo máximo en este momento. Esta iniciativa ordena que a partir del 2035, todos los vehículos deberán contar con los estándares de calidad que protejan la salud humana y el medio ambiente. Pasa sanción presidencial el proyecto que establece una amnistía a los ciudadanos que no han definido su situación militar. El objetivo es beneficiar a cerca de 700 mil colombianos que se encuentran en una condición de remisos. Los colombianos que no hayan definido su situación militar se les condona el 100% de las multas y solo tendrán que acelar un valor de 124 mil pesos. El senador Luis Fernando Velasco nos explica los alcances de la ley. Lo que hicimos con esta ley fue involucrar a todos los infractores del régimen militar. Las personas que debiendo cumplir el servicio militar no lo han cumplido, ¿qué van a hacer ellos? Se presentan cuando tienen 24 años o más, cuando son huérfanos, cuando algún fariente ha sufrido una herida en combate por efecto del conflicto colombiano, cuando de su trabajo dependen los padres. Bueno, cualquiera de estas condiciones y muchas más se presenta y dice, mire, tengo unas multas, por favor bórrenlas, que yo voy a pagar 124 mil pesos y con el pago de 124 mil pesos me entregan mi libreta militar, me resuelven mi situación militar. Esa es la ley de remisos, es la ley de infractores del sistema militar que no solo cubre a los colombianos que están acá, sino que va a cubrir a todos los colombianos en el exterior y le hemos pedido a reclutamiento y a cancillería un esquema especial para que la gente pueda hacer sus vueltas a través de internet. Los jóvenes en condición de remisos e infractores tendrán 18 meses para solicitar esta amnistía. En compañía de la bancada Centro Democrático, el senador John Harold Suárez radicó un proyecto de ley que postula al municipio de Guadalajara de Buga en el departamento del Valle como la Ciudad Señora de Colombia en el marco de sus 450 años. La Basílica del Señor de los Milagros de Buga es tal vez uno de los lugares más visitados en Colombia. También cabe destacar los grandes eventos religiosos, agropecuarios, musicales e internacionales que se desarrollan en el municipio de Guadalajara de Buga. Es por esta razón que el senador John Harold Suárez radicó un proyecto de ley que busca declarar la región como Ciudad Señora de Colombia. Este proyecto tiene como objeto declarar el municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, como la Ciudad Señora de Colombia, vincularse a la nación, vincular a la nación al homenaje de conmemoración y reconocimiento en el marco de sus 450 años, así como la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de diversas manifestaciones folclóricas propias del municipio. Durante la radicación hizo presencia a la bancada del Centro Democrático, quienes manifestaron apoyo total a este proyecto de ley que además lograría darle mayor reconocimiento cultural, riquezas patrimoniales y proyección comercial al país. El Centro Democrático lo acompaña en un proyecto de ley de honores a esa ciudad señorial de la patria en sus 450 años. Asimismo, se pretende que el Gobierno Nacional brinde obras de interés social a los bugueños, las cuales garantizarían una mejor calidad de vida y crecimiento de su economía. La Comisión Séptima del Senado discutió y aprobó en tercer debate la iniciativa que busca restablecer los derechos de atención en salud a aquellas personas que han sido víctimas de ataque con ácido. Conozcamos la opinión de algunos ciudadanos sobre esta iniciativa aquí en La Gente Opina. En el Congreso avanza la modificación de la Ley 1639 del 2013 a través de un proyecto que busca fortalecer las medidas de protección, prevención y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido u otras sustancias corrosivas a la piel. Al tema se refirió la senadora y ponente a esta iniciativa, Laura Fortich. Busca que las personas víctimas de atentados con sustancias o agentes corrosivos no se les niegue la atención ni sus derechos en salud, que estos derechos se prioricen y puedan recibir la atención adecuada frente al atentado. La senadora Aidelizarazo afirmó que esta iniciativa busca la atención de todas las víctimas que sufrieron ataques con agentes corrosivos y asimismo prevenir para que no se presenten más casos como estos en el país. Por ello se acogieron propuestas como incluir un componente laboral. Además de garantizarle el restablecimiento en materia de salud, también se prioriza el restablecimiento en ese derecho laboral y la persona pueda mantenerse vinculada laboralmente si lo estaba en el momento que fue atacada o adelantar una serie de iniciativas por parte del Ministerio del Trabajo, del SENA, de quien corresponde a la política de empleo en el país para que haya esa vinculación laboral a las personas que en un momento hayan sido víctimas de ataques por ácido. En Casa de Leyes quisimos saber qué piensan los ciudadanos acerca de este tema. Creo que es un excelente proyecto si se ejecuta, porque estas víctimas que han sufrido ataques con ácido no tienen la atención que deberían tener o que requieren. Me parece muy importante que las mujeres víctimas de ataques con ácido y que en este momento se ven discriminadas, se vean incluidas nuevamente en una ley tan importante para la mejora de sus condiciones laborales ante la sociedad. Estoy de acuerdo con este proyecto de ley porque le garantiza a las personas que han sido agredidas con este tipo de sustancias a que accedan a un sistema de salud completo, ya que esto acarrea gastos económicos y psicológicos. Uno de los beneficios que se busca con este proyecto es reconocer estos atentados como enfermedad catastrófica para poder así ampliarlos en atención a las personas víctimas de estas agresiones. Sigan conectados con Casa de Leyes, ya regresamos. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el Páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí en 11.100 hectáreas se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sane? ¿Y qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? HED. En marcha. Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Esta semana revisamos el movimiento de algunos senadores en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, quienes nos dejaron ver su gestión durante esta semana en la actividad legislativa en el Congreso de la República. La senadora Rubi Chaui del Partido Centro Democrático se mostró muy feliz apoyando al deportista que dejó el nombre de Colombia en alto y, por supuesto, el nombre de su departamento, Córdoba. Arroba Rubi Chaui, grande Álvaro Hodec, ganador de la segunda etapa del Tour de Noruega después de 174 kilómetros de recorrido. Orgullo para los cordobeses, colombianos y su familia. Admiración total al campeón. La senadora Nadia Abel del Partido Conservador realizó una invitación a los colombianos a un conversatorio, Revolución Musical, la música como herramienta de transformación social en la ciudad de Cartagena. Arroba Nadia Abel, Cartagena también se une a la revolución musical. Este viernes 31 de mayo estaremos conversando sobre el plan que busca el reconocer la música como instrumento de transformación social. Te esperamos. El presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tobar, recibió esta semana la visita de la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Bauman, y en compañía de otros parlamentarios. Ernesto Macías T. En reunión con parlamentarios suizos trataremos temas importantes como la crisis de Venezuela, el café y la importancia de la cooperación entre los dos países. A esta reunión asistió la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Bauman. La senadora Sandra Ramírez del Partido Farc invitó a sus seguidores al primer encuentro nacional de mujeres y diversidades farianas por la transformación de Colombia. Sandra Ramírez Farc, a partir de mañana se realiza nuestro primer encuentro nacional de mujeres y diversidades farianas, un espacio en el que nos reuniremos para continuar tejiendo lazos de paz y solidaridad. Allí nos vemos. Seguimos con lo que los senadores publicaron en Facebook. La senadora del partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, publicó su visita en el foro de reflexión estratégica en el sector alimentario. María del Rosario Guerra, participó en el foro de reflexión estratégica del sector alimentario del Instituto Internacional, Santelmo y Hinalde, participaron directivos de empresas agroalimentarias. La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, expresó que todos merecemos contar con un aire puro. Angélica Lozano Correa, sabemos que mejorar la calidad del aire es un reto enorme que necesita muchas fuerzas, pero por ahora estamos dando un grande paso con nuestro proyecto de ley para ejecutar medidas que nos involucren a todos y a todas en una restauración del aire en nuestro país. Esta semana, a propósito del Día Mundial sin Tabaco, que se celebró el 31 de mayo, el cual fue promovido por la Organización Mundial de la Salud, quisimos preguntarle a nuestros seguidores. ¿Qué medidas cree usted que se deben tomar para regular las enfermedades asociadas a su consumo? Prohibir consumo público 35%, controlar la venta un 22% y campañas educativas con un 43%. Con un 43%, los usuarios de Twitter se mostraron muy interesados en que se realizan las campañas educativas para reducir el consumo de tabaco en el país. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.senado.gov.co Conozca el desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República. Nos vemos en una próxima oportunidad. El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, realizó el panel de fertilidad en el Salón de la Constitución del Senado de la República. El pasado 29 de mayo se desarrolló en el Salón de la Constitución el panel de fertilidad, donde participaron los senadores Nadia Bled y Fabián Castillo, junto a entes gubernamentales e instituciones académicas. Durante el desarrollo de este evento, se dijo que en Colombia el 20% de las parejas sufren situaciones difíciles a causa de la infertilidad. La senadora Nadia Bled y el senador Fabián Castillo promovieron el proyecto con el cual se logra el desarrollo de una política con énfasis investigativo, preventivo, educativo, de diagnóstico y tratamiento oportuno para la infertilidad dentro del sistema de salud. Lo que hoy logramos es poner sobre el tapete lo que se dijo en la ley 1953, que se sancionó por el presidente en febrero, y que le da la posibilidad a todos los colombianos de poder tener acceso a un tratamiento para poder tener una familia. Después de superar su trámite en el Congreso de la República y pasar la revisión de la Corte Constitucional, el gobierno sancionó la ley 1953 del 2019, que establece los lineamientos para el desarrollo de una política pública de prevención frente a esta enfermedad. Esta iniciativa contempla que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, en un periodo de seis meses, una vez reglamentada la ley, deberá definir cuáles van a ser esos tratamientos a los cuales podrán acceder las personas que padecen la infertilidad. Ante esta ley que beneficia y ayuda a muchas familias colombianas que han entrado en crisis cuando son afectados por la infertilidad, hoy se puede decir que nuestro país ha dado un gran paso en temas de salud. Durante algunas semanas, las constantes lluvias han sido el dolor de cabeza para miles de viajeros hacia el departamento del Meta por sus constantes cierres. Frente a esto, las senadoras del Oriente Colombiano se reunieron para hacer un llamado a las entidades encargadas para que se presente una pronta solución a esta problemática. Sectores como turismo, alimentos, comercio, entre otros, son los que se han visto afectados por las constantes cierres que se han realizado en la vía Bogotá-Villavicencio. Ante esto, la bancada llanera realizó una rueda de prensa en la que se solicitó una inversión de recursos nacionales para solucionar esta crisis. La senadora Maritza Martínez se refirió al tema e hizo una petición al gobierno Duque. Pedirle al presidente Duque que en una audiencia formal podamos plantearle la necesidad de apropiar 400 mil millones de pesos para intervenir las laderas y los taludes de la vía al llano en ocho puntos críticos. La congresista Amanda Rocío González señaló que es hora de que sean escuchados, pues es una necesidad sentida que tiene toda la orinoquía, no solamente en la vía al llano, sino en la vía del Cisga y la Cusiana. Venimos hace muchos años, más de 20 años, pidiendo al gobierno, a las concesionarias que en este caso son los que también tienen que reinvertir todos los recursos que cobran por los peajes más altos, porque en este momento los llaneros estamos pagando los peajes más altos de Colombia. Durante la rueda de prensa, la bancada llanera junto a la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, pidieron que se inicie una investigación contra la concesionaria Cobiandes, pues la misma afirma que no tiene obligaciones contractuales frente al manejo de la montaña. Hoy, de esta crisis que llevamos nuevamente en la vía Bogotá-Villavicencio, Cobiandes nos ha informado que él no tiene ninguna responsabilidad en la atención de los taludes que se presentan en la vía Bogotá-Villavicencio y por tal motivo, pues es la nación entonces la que debe tener esta responsabilidad. Se espera que el gobierno nacional dé una compensación al sector productivo llanero, pues están perdiendo sus productos por estos cierres permanentes de la vía. El proyecto de ley presentado por el senador Carlos Eduardo Guevara, que busca reducir y combatir los índices de violencia intrafamiliar en Colombia, fue aprobado por el Senado en pleno y pasa a sanción presidencial. Presentado por la Fiscalía General de la Nación y el senador Carlos Eduardo Guevara, el proyecto de ley que pretende condenar rigurosamente a quienes incurran en violencia intrafamiliar, aumentar las penas establecidas, ampliar los sujetos involucrados en el delito, entre otras acciones, fue aprobado en último debate por el Congreso de la República. Es un proyecto de la Fiscalía que busca ampliar los sujetos activos de este delito en el país, particularmente es esposas, es parejas, cuidadores, que en virtud de este delito, que es maltrato físico, verbal, psicológico, a sus compañeros, a sus excompañeras, pues no están tipificados dentro del Código Penal. De acuerdo a las palabras del senador Carlos Eduardo Guevara, cuando ocurre un caso de violencia intrafamiliar, la víctima debe contar más de seis veces su versión y esto en ocasiones afecta al proceso psicológico, razón por la cual el proyecto busca reducir este hecho a una sola vez. La gran mayoría de este delito es generado por personas reincidentes, más del 80% de los casos según la Fiscalía han tenido un incidente anterior a una causa agravada y lo que queremos también es castigar la reincidencia. Y en tercer lugar lo que queremos es abreviar una ruta de atención a las víctimas. El proyecto pasa a sanción presidencial y de ser aprobado entraría en vigencia de inmediato. El Departamento del Tolima se tomó el Congreso de la República. Aspectos como el folclor, las costumbres y las tradiciones conllevan a la celebración número 47 de los ibaguereños. Por estos días el senador Miguel Barreto resaltó la importancia que tiene para el país la tradicional fiesta cultural que se llevará a cabo en el Departamento del Tolima. El congresista extendió la invitación a todos los hogares colombianos para que visiten y disfruten de los aspectos típicos de la región, junto a todos los ibaguereños. Invitar a los colombianos a que visiten el Departamento del Tolima, la ciudad de Ibagué, a compartir de nuestro folclor, de nuestra gastronomía, la lechona, el tamal, el aguardiente tapa roja, nuestros bailes típicos para que compartan estas fiestas tan importantes para el Tolima y para el país. Se realizarán en el mes de junio. Son las 47 fiestas, número 47, que se celebra en la ciudad de Ibagué. Están todos totalmente invitados a compartir con los ibaguereños y a compartir con los tolimenses. Asimismo, el legislador destacó lo más representativo de esta fecha. Es las fiestas del San Juan y son las fiestas del San Pedro, donde hay muestras folclóricas, carrozas, donde se muestra la historia cultural del Departamento del Tolima y se viven todos nuestros momentos, todos los temas típicos del Departamento del Tolima, nuestras mujeres, nuestro folclor y nuestra cultura. Al paso, no se quedó atrás el ex senador y actual alcalde de la ciudad de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien manifestó la importancia de las festividades del Departamento del Tolima. Es la representación más auténtica de la gran diversidad musical, artística, que se pueda presentar en Colombia. Toda la danza, toda la música, todo el inmenso folclor, toda esa inmensa diversidad que tiene Colombia representada en el Festival Folclórico de Colombia. Entonces, invitados todos a través de este importante y muy reconocido, la televisión del Congreso. Aquí finaliza Casa de Leyes. Gracias por acompañarnos una vez más y antes de despedirnos, los invito para que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarán como arroba senado gofco. Nos vemos la próxima semana con más información del Senado de la República. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!